Siendo un majestuoso herbívoro, pesadamente constituido, Stegosaurus tenía una distintiva e inusual postura, los miembros anteriores cortos, la cabeza cerca del suelo y la cola rígida sostenida en el aire, así como Godzilla cuando camina en cuatro patas. Stegosaurus vivió en el periodo jurásico tardío, hace 159 a 144 millones de años, es reconocible por su cola puntiaguda y una serie de grandes placas óseas triangulares a lo largo de su espalda, pero ¿para qué servían exactamente estas placas? El Stegosaurio generalmente crecía hasta una longitud aproximada de 6.5 metros, 21 pies, pero algunos alcanzaban los 9 metros, 30 pies. El cráneo y el cerebro eran muy pequeños para un animal tan grande, las extremidades anteriores eran mucho más cortas que las posteriores, lo que le daba a la espalda un aspecto característicamente arqueado. Sus placas dorsales, varias hipótesis han intentado explicar la disposición y uso de las placas. Los paleontólogos habían pensado durante mucho tiempo que el Stegosaurus tenía dos filas paralelas de placas, escalonadas o emparejadas, y que le dan protección a la columna vertebral y la médula espinal del animal. Sin embargo, los nuevos descubrimientos y reexámenes de los especímenes de Stegosaurus existentes, desde la década de 1970, sugieren que las placas se alternaron a lo largo de la columna vertebral, ya que no hay dos placas del mismo animal que tengan exactamente el mismo tamaño o forma. Debido a que las placas contenían muchos vasos sanguíneos, la colocación alterna parece coherente con una hipótesis de termorregulación. Esta hipótesis propone que las placas actuaron como radiadores, liberando calor corporal a un ambiente más fresco. A la inversa, las placas también podían haber acumulado calor al estar orientadas hacia el sol como paneles solares vivos. En el extremo, habían dos pares de puntas óseas puntiagudas en la cola. Se presume que sirvieron como armas defensivas, pero también pueden haber sido ornamentales. La médula espinal, en la región del sacro, estaba agrandada y en realidad era más grande que el cerebro, hecho que dio lugar a la idea errónea de que Stegosaurus poseía dos cerebros. Sin embargo, es más probable que gran parte de la cavidad sacra se haya utilizado para almacenar glucógeno, como es el caso de muchos animales en la actualidad. La distribución de las placas. Uno de los temas más comunes en los libros y en los trabajos sobre Stegosaurus es precisamente la distribución de las placas. La discusión ha sido importante en la historia de la reconstrucción del Stegosaurus. Hay arreglos posibles de las placas que se han debatido durante años. Las placas se colocarían de forma paralela a lo largo del lomo del animal, como una armadura. Esta era la interpretación inicial de Marsh, por lo que le puso el nombre de lagarto tejado. Cuando más y mejores placas fueron halladas, su forma demostró que se colocaban insertadas en un borde, impidiendo completamente esta disposición. Las placas se colocarían en una fila doble a lo largo de su espalda. Este es probablemente el arreglo más común, especialmente en los anteriores al llamado Renacimiento de los Dinosaurios, de los años 70. El Stegosaurio de la película de 1933, King Kong, presenta esta disposición en las placas. Sin embargo, no se ha hallado dos placas de tamaño y de forma idénticos en el mismo animal. Dos filas de placas alternadas. Hace principios de los años 60, esta era la disposición que se consideraba más probable, y aún se considera así, principalmente porque un fósil de Stegosaurus, que presenta las placas todavía articuladas, indica esa disposición. Una objeción a ella, es que este fenómeno es desconocido entre demás reptiles, y es difícil entender cómo puede desarrollarse tal disparidad. Eran defensa o exhibición. La función de las placas se ha discutido mucho. Se concibieron inicialmente como cierta forma de armadura en el lomo del animal, pero parecen haber sido demasiado frágiles para cumplir propósitos defensivos, ya que hubieran dejado al animal desprotegido en los flancos. El gran tamaño de las placas sugiere que pudieron haber servido para aumentar la altura evidente del animal, con el fin de intimidar a cualquiera de sus enemigos, o de impresionar además individuos de la misma especie, mediante alguna forma de exhibición. Aunque ambos especímenes, macho y hembra parecen haber tenido las mismas placas. En el pasado, algunos paleontólogos, en especial Robert Baker, se preguntaron si las placas fueron móviles en cierto grado. Demás paleontólogos niegan esa posibilidad, o se muestran reticentes a ella. Las placas se ubicarían naturalmente a los lados del Stegosaurio. La amplitud de las placas reflejan la anchura del animal, en ese punto a lo largo de la espina dorsal. En cuanto al carácter defensivo de esas placas, Baker sostiene que eran demasiado estrechas para mantenerse erguidas sin un esfuerzo muscular continuo. Stegosaurus stenops también tenía placas en forma discoidal en sus caderas. Una teoría más es que las placas podían haber tenido un papel en la comunicación social y el cortejo. Algunos científicos sugieren que los colores brillantes de las placas podían haber sido exhibidos durante la época del apareamiento para llamar la atención. También se ha propuesto que las placas podían haber sido utilizadas para reconocerse entre individuos de la misma especie. Aunque todavía no se ha llegado a un conceso definitivo sobre la función exacta de las placas del Stegosaurus, es probable que hayan tenido múltiples roles, posiblemente relacionados con la regulación de la temperatura, la comunicación social y el comportamiento del cortejo. Así que ya sabes, si quieres seguir aprendiendo más sobre Stegosaurus y demás animales prehistóricos, comparte este canal y así nos apoyarás mucho. Hasta luego.